La economía no está en su mejor momento. Políticos y empresarios no parecen ponerse de acuerdo en torno al rol que debe jugar México en la economía global. ¿Pero de verdad no hay oportunidades? Las hay si puedes leer algunas señales. Así está la cosa. Primero, un ojo al dinero. Primero, estadísticas oficiales te permiten saber cuáles son las carreras mejor pagadas en México. En el podio de este resultado puedes ver en primer lugar a pilotos aviadores y navales, quienes ganan casi 20 mil pesos mensuales. En segundo, a quienes se encargan de las relaciones públicas, con sueldos que rondan los 19 mil pesos y poquito más abajo, a los ingenieros en minas y metalúrgica en unos 18 mil 600 pesos mensuales. Ojo, hablamos de promedios, por lo que puede haber quien gana mucho más o mucho menos. ¿Todo es magia para ellos? No. Los pilotos trabajan en un sector complicado. De alrededor de 8 mil pilotos empleados en el 2008, hoy ya solo quedan 3 mil. Dos cosas les afectaron principalmente. La restricción en gastos de población que prefiere no viajar sin dinero. Y la desaparición de firmas como Azteca, Alma, Avolar, Aviaxa y claro, Mexicana. Hoy, sin embargo, tienen oportunidades en un creciente mercado de aviación privada. Para los relacionistas públicos, el panorama pinta un poco mejor, pues las redes sociales en internet y los medios de comunicación aumentaron y aceleraron la relación entre empresas y el público. Por lo que estas necesitan mucho más a alguien que cuide su buena imagen para seguir vendiendo. Pero ojo, que el número de profesionistas en el sector está estancado desde el 2009, en alrededor de unas 6 mil personas. Los ingenieros en minas tienen un panorama completamente diferente, pues las circunstancias de esta crisis les favoreció. La gente, por alguna razón, compra oro cuando hay crisis. Por eso el precio del metal se fue a las nubes y hay muchas empresas, principalmente canadienses, explorando y explotando la existencia de recursos minerales en el país, como oro, pero también como plata y cobre. Materiales muy demandados por los chinos, que construyen y construyen edificios y necesitan, por ejemplo, el cobre para cables eléctricos. De 5 mil ingenieros mineros que había en el 2009 con trabajo, hoy existen unos 9 mil en el país. Ahora, bajémonos del podio. En el cuarto lugar, como profesión mejor pagada, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, está la de los ingenieros aeronáuticos, impulsados por una constante llegada de fábricas de partes para aviones y helicópteros en Querétaro y Chihuahua, principalmente. Las 7 mil personas que trabajan en eso ganan unos 18 mil 100 pesos mensuales. En el quinto lugar están los geólogos y geofísicos, personajes que gustan de recorrer montañas y detectar la existencia de metales y otros minerales para, otra vez, las empresas mineras. Son unos 8 mil los que están empleados y ganan unos 17 mil pesos. En el top 10 le siguen los médicos y fisioterapeutas, que ganan unos 16 mil pesos al mes por atender las necesidades de una población mexicana que, si bien es joven, tiende a envejecer, como la de otros países en el mundo, por lo que la perspectiva laboral del sector luce positiva. Luego están quienes se dedican a las ciencias de la salud, con 15 mil pesos, aquellos que trabajan en el diseño textil, con 14 mil 500, los ingenieros electricistas, con 13 mil 700 pesos y finalmente los economistas, con 13 mil 620 pesos. Quizás sea necesario incentivar a quienes colean esta lista, los economistas, para que den con un esquema económico que mantenga a todos contentos. Mientras tanto, los ciudadanos de este país luchan por colarse a puestos que coyunturalmente lucen atractivos. Así está la cosa.